Mario, mira, tenemos poquito tiempo. Lo que yo quiero hacer es escribir algo esta semana. Tu caso está por... se puede reabrir si encontramos algunas cosas. Esta es la oportunidad, Mario, de que me digas básicamente, así tal cual, me voy a ir directo. Mario, ¿tú eres inocente? ¿Tú fuiste o no fuiste? Soy inocente y no fui. Gracias.